Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de los premios y de los castigos en la educación de nuestro perro. Vamos a ver qué pasa cuando lo castigas y qué pasa cuando refuerzas de manera positiva algún comportamiento. Tener claro lo que voy a explicarte hoy, te va a servir para conseguir que tu perro se porte mucho mejor y sea mucho más obediente. INTRO Hola soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. La ley del efecto del psicólogo estadounidense Don Drake sostiene que uno de los fundamentos de aprendizaje es que un aprendizaje se fortalece cuando existe una asociación positiva entre una impresión sensorial y un impulso a la acción. O sea, cada vez que me dices que me siente sería una impresión sensorial, yo me siento y recibo, esto sería la acción, 100 euros o 100 dólares que tú me das, por ejemplo. Lo mismo exactamente pasa con tu perro, cuando le indicas que realiza una acción y lo refuerzas dándole una recompensa. En cambio, una asociación entre una estimulación sensorial y una acción se debilita si su ejecución produce malestar en el sujeto, o sea, si cada vez que es impulsado a actuar recibe una consecuencia negativa o indeseada. Todo esto llevándolo a la educación canina podemos ejemplificarlo cuando nuestro perro establece una asociación negativa con el hecho de acudir a nuestra llamada. Por ejemplo, si siempre que lo llamamos cuando está jugando es para atarlo y regresar a casa, es muy probable que como resultado la acción de acudir a nuestra llamada se vaya debilitando. En base a la ley del efecto, podemos concluir que la administración de reforzadores agradables pueden servirnos para generar o para conseguir conductas y que las estimulaciones desagradables o los castigos pueden servir para inhibir o para extinguir comportamientos. A lo largo de los últimos 15 años ha habido un cambio de paradigma muy importante en la educación canina y se ha popularizado y extendido el utilizar los procesos de aprendizaje basándonos en entrenamientos basados mayormente en implementación de refuerzos agradables para nuestras mascotas. Pero, ¿realmente estamos siendo capaces de utilizar bien el conocimiento y las técnicas que tenemos a nuestro alcance para educar correctamente a nuestros queridos peludos de cuatro patas? ¿Estamos pudiendo conseguir modificar de manera exitosa y respetuosa esos comportamientos que dificultan nuestra convivencia? Hoy vamos a revisar los datos de un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Veterinarias en Zaragoza realizado por Isabel Luño, en el que encontramos datos y cifras muy interesantes relativas a acciones que llevan a cabo los propietarios o tutores de un perro al intentar educarlo. Pero antes, permíteme un inciso muy breve. Si quieres descubrir por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obviamente feliz e incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo abajo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Seguimos. Como primer dato importante, vemos que hay un altísimo porcentaje de perros con problemas de comportamiento, pero que son una pequeña parte de los tutores los que contactan con un profesional para solucionar esos problemas. En algunos casos esto sucede porque el propietario no considera los problemas lo suficientemente serios o peligrosos. Y en otros casos el motivo por los que los propietarios no toman acción es porque desconocen que existen técnicas y procedimientos efectivos para modificar esos comportamientos problemáticos. Desde mi experiencia personal puedo decir que existe cierto desconocimiento a la hora de solucionar los problemas de comportamiento y de educar a nuestros perros. Y es que hay muchísima información en las redes sociales y además esa información que está totalmente desconectada y que no te da acceso a un proceso bien estructurado y completo. Y la verdad es que pienso que la tendencia actual a triturar los contenidos y a consumirlos de manera vertiginosa no ayuda para nada en este sentido. Ahora se están poniendo de moda los shorts, los tiktoks y vídeos de menos de un minuto. Pretendemos verlos y a partir de ver estos vídeos solucionar el problema que tenemos con nuestro perro. Y la verdad es que la educación de nuestro perro es mucho más compleja que ver un vídeo de un minuto o de unos pocos minutos para poder solucionarla y llevarla a cabo exitosamente. Ver este tipo de vídeos únicamente te va a dejar en el deseo y si realmente quieres conseguir resultados o conseguir un objetivo vas a necesitar mucha más acción. Ahora mismo estoy grabando contenidos nuevos para mi escuela online en los que incido muchísimo en la mentalidad que has de tener y en el mindset que necesitas para activar los motores que te van a guiar con éxito en este proceso de educar a tu perro. Si realmente lo que quieres es conseguir tener un compañero que te obedezca, que sepa estar contigo en cualquier lado y que te haga quedar bien allí donde lo lleves, es probable que necesites algo más que consumir contenido de manera rápida en las redes sociales. Especialmente si estamos hablando de solucionar un problema de comportamiento complejo como puede ser la agresividad o la reactividad por poner un ejemplo. Pero volviendo al tema del vídeo, sin irnos del tema. El estudio refleja que los propietarios utilizan el refuerzo positivo y el castigo positivo para educar a sus mascotas. Ahora en un momento te explico el significado de estos dos términos. Antes decir que según mi experiencia actualmente, a posteriori de la realización de este estudio se está normalizando y se está evolucionando hacia la utilización del castigo negativo. Para que entiendas estos términos, el refuerzo positivo es un refuerzo que busca conseguir una conducta dando algo bueno que hay en el ambiente, por ejemplo ofreciendo juego, ofreciendo un refuerzo social como puede ser una caricia o dando de comer. El castigo positivo está orientado a eliminar o a disminuir una conducta y también se consigue aplicando algo malo, por ejemplo dándole un tirón al perro. Así que cuando hablamos de castigo tenemos que pensar en términos de querer inhibir una conducta, cuando hablamos de refuerzo tenemos que pensar en términos de potenciar una conducta. Positivo en estos casos quiere decir que da algo, en el refuerzo positivo da algo bueno, en el refuerzo negativo, en el castigo negativo, perdona, da algo malo. El castigo negativo no es ni más ni menos que quitarle al perro algo o negarle al perro algo que quiere o a una persona. Por ejemplo, llevándolo al caso de la educación de un niño, el castigo negativo sería que ha sacado malas notas y te quito la consola para que estés dos semanas sin jugar a la consola. En el caso del perro puede ser que haces algo malo y te niego o te privo de mi compañía dejándote aislado en un sitio. Esta técnica también se llama time out. Una de las conclusiones que muestra el estudio es que más de dos terceras partes de los propietarios cuyo perro mostró un problema de comportamiento y que intentaron solucionarlo por sí mismos no pudieron solucionarlo. O sea que más o menos dos de cada tres propietarios no consiguieron por sí mismo ayudar a su perro a solucionar el problema de comportamiento. Y ahora, si te estás preguntando por mi opinión acerca del uso y de la implementación de los refuerzos y de los castigos, sinceramente creo que hoy en día basar los procesos de aprendizaje en el castigo es algo que está totalmente desactualizado y que hay formas más efectivas para educar a nuestros compañeros peludos. Pero también creo que en ciertas ocasiones y en ciertos momentos puntuales aplicar el castigo de manera adecuada y en la medida justa y adecuada puede ser útil. Y ahora voy a hacerte una pregunta que puede que genere controversia. Espero que todos seamos respetuosos y capaces de defender nuestra posición de una manera educada y sin faltar al respeto a nadie. ¿Crees que es posible educar correctamente a un perro prescindiendo totalmente del castigo y a un niño? Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo. Te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!